Bueno gente, antes de empezar con el video, si quieren apoyarme mucho y a la vez ver todo lo que ven acá en YouTube pero en directo porque todo el contenido que sale en YouTube sale en vivo en Twitch, pueden venir a Twitch, acá en la página que les estoy mostrando ahora que está en el primer link de descripción, simplemente tienen que entrar al link y se crean una cuenta cuando ustedes entren van a ver que les aparece para seguir, ustedes cuando le den no van a poder porque no tienen una cuenta obviamente si no tienen Twitch, entonces lo que van a hacer es registrarse muy rápido, ponen el nombre que sea, el que sea, el que sea que ustedes quieran, ponen una contraseña cualquiera, ponen el día, el mes, yo estoy poniendo cualquier cosa pero ustedes creen que sea una cuenta buena obviamente, voy a poner cualquier email también ok, ponemos cualquier email, cualquier email, el que sea amigos, se puede poner cualquiera pero la movida es que ustedes se pongan uno que tengan para poder confirmar y poder usar la cuenta de Twitch para siempre así que le dan ahí, le dan a registrarse, bueno creo que no les aparece esto pero por si le aparece ponen los semáforos y se les crea la cuenta, una vez que crean la cuenta simplemente le dan a seguir, ok, una vez que le dan a seguir ponen activar notificaciones y ahí me están siguiendo en Twitch que es donde hago directos todos los días si se quieren suscribir hay una forma que es gratuita, empieza tu prueba gratuita, ahí lo que tienen que hacer es simplemente poner una tarjeta de crédito que después cancelándola no le sacan nada de plata o si no se pueden suscribir pagando 5 dólares al mes que pagando eso al mes lo que tienen son todos estos iconos que están acá, lo tienen para usar en el chat, solo ustedes que solo los suscriptores lo pueden usar y aparte de eso no ven anuncios y cuando hay slow mode los suscriptores no tienen y demás así que eso, si me siguen acá en Twitch se agradece muchísimo amigos, ya digo la suscripción no lo tienen que hacer pero es por si quieren, pero lo más importante es que me sigan y activen las notificaciones para ver los directos así que eso amigos, síganme también en mi Instagram que es muy importante, que es este que acá es donde aviso cuando estoy en directo y demás, que subo una historia así que eso amigos, síganme ahí y nos vemos durante el video, chau 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 mierda ahora morimos chau 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 Ok, estoy en coma Amigo, otra vez En coma Está acá, está acá Está al lado mío Muerto ¿Querés este? No sé si te gusta esta pistolita ¿Tienes balas de AR? 200 Te tiro Venga, hay una de las... Tire un jugo grande aquí Ya me estoy poniendo a Jug-Jug Ah, feo ¿Querés que lo lleve? Te voy a tirar los minis Ok ¿Dónde están los minis? Está Ok Agarraste las balas, ¿verdad? Sí La tengo máxima piedra Voy a irme aquí a farmear la madera Pero eso es que no sé, man No sé bien cuándo Oh my God Wey Para... Cuando haces eso, me parece una china de anime, boludo Wey, man O sea No sé bien cuándo voy a ir Pero quiero ir O sea Prefiero ir a Argentina ahora mismo que... Ahí hay, mira, hay un... Lo agarrás ¿Lo agarrás? ¿Lo agarrás? ¿Qué cosa? Aquí, el rift y go Ok Tengo una acá Oh my God ¿En persona? Sí ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, cuidado Me tiro, eh Tirate, tirate Eso me judo ¿Está acá? ¿Cuánto construye? Fue, por así Pena ¿Le subo? ¿Con grappler? No, 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 no ¿Está acá al lado mío? Tiene un tiro ¿Muerto? Bueno ¿Quieres minis? ¿Pasó dos minis? ¿Pasó dos minis? Ah, te pasé uno ¿Quieres que ponga campfire? Ok Es difícil jugar sin... Es muy fuerte la vida No sé qué quería Si me volví Ok Ahora sí voy a necesitar un escudo de 50 O mato zombies Mato, mato, mato No, mejor voy bien Hay gente ahí arriba Hay que jugar safe ¿Tenés escudo de 50? No, no Pega a los zombies de rango Nada más Pero hay que ser Mira, aquí hay uno ¿Los viste a los...? Ahí son Que tenemos acá al lado, ¿no? ¿Te diste cuenta? Nos rushearon Cuidado ¿Por qué nos peleamos, creo? A ver Yo ya estoy abajo, tranquilo Oh my God Man, tengo mucho lag Te lo juro Uno he tocado Tocado ese también ¿Muerto? Bueno, bueno ¿Lo mato para ti? Sí, sí Más bien, creo que tú mato Lo mato Si te cuenta el freno Dale, matalo vos Tranqui Ah, igual se pone ¿Está acá adentro? ¿Tocado? Salo acá Una bala, una bala Bueno, bueno Cuidado de la trampa De él, ¿eh? Bien ¿Tienes balas pesadas? Sí, sí, tengo Toma A ver ¿Dónde están? Ahí La agarraste, ¿no? Sí, sí ¿Hay madera extra? No Bueno, ahí ¿Los otros dónde están? Ok Los otros gorilas Cayeron, boludo De esa cámara Aquí, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres algo de ahí? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieres algo de ahí? ¿Ah? I can't hear you Ah man, los tiros de digger que estoy errando es impresionante No estoy pegando ni una, hermano ¿Querés hacer un white by one? Hay gente acá también, al norte ¿Podemos tirar todo eso abajo o no? ¿Tiene hit tiro de 50 ese? Allá se fue, tiro de 50 de vuelta al 240 Si estás hablando no te escucho, necesito balas pesadas, sniper Está ahí en ese cubo donde está el zombie En el de abajo hay uno, creo, sí, ahí hay uno ¿Querés rockets? No tienes nada para tirar Ok, vamos, ¿no? Tengo un launchpad ¿A qué usar el launchpad? Vamos, vamos ahora Rico frames, hermano Mira, plantaron acá Le podemos caer a esto a la izquierda Oh, atrás, amigo No me lo puedo creer Me rushé a uno acá Que no puede ser ¿Cómo? Voy con vos, eh Tienes midis tú, ¿no? Tocado ese, que estás vos Juego, juego, juego a 6, juego a 6, juego a 6 Estoy bien, estoy bien, estoy bien Juego a 6 nada más No quiero viajar, nada Ok, estoy acá escondido, eh Bajo ¿Querés minis? No, 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 tengo chavios Amigo, no me saca el pico, esto va lag Ven, 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 yo soy, si te puedes Hay un escudo grande aquí Voy a intentar ir Ay, joposo, ok ¿Cuántos minisienes? Tengo 3 Matz no tengo muchos, eh Esto es lo que tengo No tengo más nada Pide ir a cero Me voy a agarrar Está muy bien, hay que tomar high ground Ya que, más bien Zombies y joden, ¿no? El otro estaba en high ground El otro, pide Saca, está acá al lado Tocado, un tiro Bien, 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 bien Ok, voy a dejar el grappler Y voy a llevar el ¿Tenemos más rockets? Toma Pocos, eh Agarra, agarra lo que falta ¿Qué personas? Tocado El B-35 Ya debe ser 44 Están bajando, eh Suben otros Aquí siguen esas ratas Oh my god, me cagué todo, man El Tifus King Está en una bala Muerto, uno Mataste a él Ok, lo mate al de acá ¿Estás bien? Ven, ven, ven Está una bala Una bala Generalmente una bala ¿Dónde estás? ¿Arriba? Abajo, abajo Ok, te ayudo ¿Puedes moverte de ahí? Estoy a salvo yo, eh Vámonos, vámonos Vas a jugar el safe Vas a jugar el safe Ven conmigo, ven conmigo Más bien Es que es pastelado, eh Yo ya estoy a salvo Estoy en un cubo Vamos, ok Voy abajo con vos Tocado este Muerto Toma, toma, minis Te tiré a la mitad Agarra, agarra, agarra Después, después Estoy bien Por favor, por favor Muy bien Launchpad acá Un Z Me matan en el aire Los zombies me matan Ocho de vida Muerto, otro acá Tienes minis, ¿no? Sí, sí Te tiro a la mitad Una bala, una bala Una bala Le tiré 150 Muerto No puedo creer Lo que acabo de hacer ahí, amigo Buenísimo Oh, my God No puedo creer lo que hice ahí, amigo ¿Tienes un cubo? ¿Tienes un cubo? ¿Tienes un cubo? ¿Tienes un cubo?